Amigo de Dios y me gustaría que me acompañases a la escritura al capítulo 32 del libro de Éxodo y después daremos un salto al capítulo 33 del mismo libro de Éxodo está bien Éxodo capítulo 32 versículo 1 dice así viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido y Aarón les dijo apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo mañana será fiesta para Jehová muy bien vamos a saltar al capítulo 33 versículo 7 y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó la tienda del encuentro con Dios y cualquiera que buscaba a Jehová salía a la tienda del encuentro que estaba fuera del campamento versículo 11 y hablaba Jehová Moisés cara a cara como habla cualquiera a su amigo versículo 12 y dijo Moisés a Jehová mira tú me dices a mí saca este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo y él dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra y Jehová dijo a Moisés también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente muy bien queridos jóvenes esta noche me gustaría proponerte una santa obsesión algo por lo que entregar tu vida entera y es esto convertirte en amigo de Dios si hay un texto en la biblia que me provoca probablemente es el texto que acabamos de leer este texto me parece tan provocador mueve algo dentro de mis entrañas me sacude por dentro esa conversación que Moisés tuvo con Dios en esa sencilla tienda de campaña me pone celoso enciende un celo ardiente dentro de mi corazón celo por más más de Dios sobre todo esta frase esta frase que no me puedo quitar de la cabeza que dice Moisés hablaba cara a cara con Dios como quien habla con su amigo y quizá esto no signifique mucho para ti pero para mí se ha vuelto mi obsesión más profunda porque la expresión cara a cara denota un profundo nivel de intimidad para los hebreos la cara era el reflejo del ser interior por lo tanto cuando dice que Dios y Moisés hablaban cara a cara lo que quiere decir es que Dios tenía acceso a las profundidades del corazón de Moisés y Moisés tenía acceso a las profundidades del corazón de Dios literalmente eran amigos y quiero que entiendas bien esta noche una cosa muy sencilla y es esto la mayor promoción que Dios puede hacerte es llamarte su amigo Juan capítulo 15 versículo 15 recoge estas palabras de Jesús tan importantes cuando él dijo ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor os voy a llamar amigos porque todo lo que oiga decir a mi padre os lo daré a conocer mira llevo ya muchos años predicando el evangelio para darme cuenta de que la mayoría de jóvenes que conozco están obsesionados por convertirse en grandes siervos de Dios grandes predicadores grandes profetas grandes líderes pero déjame decirte algo esta noche llega el momento y va a llegar pronto cuando todo lo temporal sea removido y solo permanezca lo eterno ese día ese día ese día que pronto llegará el día cuando nuestro rey regrese todos los siervos dejarán de ser ya no será necesario la predicación de los predicadores ni la profecía de los profetas ni el liderazgo de los líderes ese día cuando todo lo temporal sea removido los siervos de Dios caducarán y sin embargo los amigos de Dios heredarán el universo y esta noche quiero desafiarte a convertirte en un amigo de Dios porque quizá lo más conmovedor que he escuchado decir a Dios es esto y Tiel yo deseo tu amistad más de lo que deseo tu servicio Dios tiene muchos siervos buenos siervos siervos trabajadores pero me temo que Dios Dios no tiene tantos amigos de hecho el siervo está orientado a la actividad pero el amigo está orientado a la intimidad el siervo está orientado a la tarea a la obediencia de mandamientos a la realización de proyectos pero el amigo el amigo está orientado a la relación el siervo se pregunta lo siguiente ¿qué es lo que me ha mandado a hacer mi amo? sin embargo el amigo se pregunta ¿cómo afectarán mis decisiones libres al corazón de mi amigo? porque el siervo puede conocer algunas cosas de su amo puede conocer sus preferencias personales el listado de tareas cómo le gusta tener ordenada la casa qué le gusta comer pero el amigo el amigo conoce las emociones íntimas de su amigo y sus pensamientos secretos yo recuerdo un tiempo atrás cuando yo era un adolescente conocí a una mujer que tenía una relación con Dios que al principio a mí me fascinaba era una mujer que le preguntaba todo a Dios se levantaba por la mañana abría el armario y decía Dios ¿qué quieres que me ponga hoy? ¿el vestido rojo o el vestido azul? se iba al restaurante abría la carta del menú y le decía Dios ¿qué quieres que coma hoy? ¿carne o pescado? y al ver esta dinámica la relación que ella tenía con Dios yo me fasciné y dije ¡wow! ¿qué relación tiene con Dios? pero con el tiempo llegué a entender que una relación así es la relación que un siervo tiene con su amo preguntándole absolutamente todo y aunque suene extraño lo que voy a decir Dios te quiere llevar a un nivel de conocimiento de su corazón y su mente tan profundo que tú puedas usar tu libertad para elegir lo que quieres hacer sabiendo que lo que hagas estará alineado con los deseos de su corazón yo durante mucho tiempo preguntaba todo a Dios Dios ¿qué quieres que haga? Dios ¿dónde quieres que vaya? Dios ¿qué quieres que predique? y al final Dios me terminó diciendo a ver, a ver, a ver ¿pero qué quieres hacer tú? y Dios me dijo y Dios lo que yo deseo es que tú conozcas tan profundamente mis pensamientos y mis emociones que puedas usar la libertad que te he dado para elegir sabiendo que lo que elegirás será agradable para mí porque yo tengo una hija y ahora cuando es una niña yo espero que ella me pregunte todo si puede ir al baño si puede abrir la nevera si puede salir a la calle pero cuando mi hija crezca si me sigue preguntando lo mismo yo me voy a preocupar porque lo que yo espero de mi hija es que ella me conozca tan bien y comprenda cuál es la cultura de la casa que ella pueda decidir voluntariamente hacer lo que quiera pero que siempre actúe como una verdadera hija de Itiel porque sabe cómo piensa su papá cómo siente su papá y es exactamente a eso lo que a lo que Dios nos quiere llevar mira el siervo puede obedecer órdenes de su amo por muchas razones por miedo al castigo por obtener recompensa o por simplemente un sentido de responsabilidad pero el amigo el amigo es movido por una fuerza superior una fuerza la fuerza más poderosa del universo el amigo es movido por amor y Dios quiere transicionar nuestra relación con él de siervos a amigos porque esta sala está llena de jóvenes que se relacionan con Dios como siervos pero cuántos de los que están aquí saben que hay cosas que tú harías por un amigo que no harías por un jefe ¿verdad? hay ciertos niveles de sacrificio que están reservados para aquellas personas que tú llamas amigos cuántos de los que están aquí han tenido en su infancia un mejor amigo una de esas personas que tú dices no este era mi mejor amigo cuántos han tenido uno o tienen uno tú sabes lo que es un mejor amigo yo tenía uno en mi infancia cuando tenía aproximadamente 14 años era mi mejor amigo íbamos a los campamentos juntos y recuerdo un verano que mi amigo y yo fuimos a un campamento y a mi amigo le entró una gastroenteritis un virus vamos que salía por arriba y por abajo tú me entiendes torrentes y el médico le dijo no puedes comer nada durante tres días solamente sopita suerito y poco más pero tienes que saber algo de mi amigo a mi amigo le encantaba comer y recuerdo esa noche que nos pusieron en el campamento espaguetis y a mi amigo le encantaban los espaguetis y ahí estábamos comiendo todos y de repente me mira y me dice y tiel no aguanto más y coge el plato se lo pone delante y empieza a comer los espaguetis y se los mete enteros entre pecho y espalda hasta que de repente llegó la noche y estábamos durmiendo los dos en la habitación y de repente oigo y yo y se levanta y veo que se que se pone de pie y sale corriendo como alma que lleva el diablo y sale para ahí y yo me levanto y voy detrás de él y él se va al baño rápidamente abre la puerta y dice no aguanto no aguanto no aguanto y agarra el lavabo y vomita una masa una masa amarillenta rojita verdosa viscosa que se quedaba ahí en el lavabo y de repente entro yo veo ese escenario y dice que viene más que viene más que viene más y se agarra el trasero y va al retrete y se agarra el retrete y como una mujer dando a luz y dice ¡ah! y yo veo eso todo el vómito desplegado por el baño y yo solo puedo pensar la que nos va a caer y entonces lo hago cojo papel higiénico y me lo ato me lo enrollo a la mano y digo tengo que desatascar esto y meto la mano en el lavabo y cojo esa masa de espaguetis semivigeridos y ese liquidito caía por aquí y no sé si te ha pasado que cuando hueles vómito te dan ganas de vomitar ¿verdad? yo estaba y desatascando y limpiando el lugar y de repente mi amigo me habla estaba llorando en el retrete y me mira y me dice y Tiel ¿por qué lo haces? y yo le miro con cara épica y le digo porque tú eres mi amigo búscate un amigo que te recoja el vómito hermano esa es una buena prueba de la amistad ¿cuántos saben que hay cosas que tú harías por un amigo que no harías por un jefe ¿verdad? y Dios quiere transicionar nuestra relación con Él de siervos a amigos ¿por qué? porque Dios quiere darse a conocer profundamente Jesús lo dijo ya nos llamaré siervos porque el siervo no conoce a su Señor os llamaré amigos porque os revelaré los secretos de mi corazón y esto es algo que me fascina y es el hecho de que Dios es aquel que está en la compañía de millones de millones de millones de ángeles pero sin embargo anhela la compañía de un amigo de una amiga a la cual le pueda revelar los secretos de su corazón Dios quiere darse a conocer a alguien y cuando pensamos en el concepto conocer desde nuestra mentalidad occidental pensamos que conocer significa acumular información acerca de alguien en nuestra cabeza por ejemplo podríamos decir yo conozco al presidente de Chile porque he acumulado cierta información acerca de él en mi cabeza he visto su programa electoral quizá he visto alguna entrevista que le han hecho o quizá en algún momento estuve en algún meeting político y podemos decir no, no, no yo conozco al presidente de Chile pero significa eso que has tenido intimidad con él para los hebreos la palabra conocer significaba algo diferente no era acumular información era experimentar de hecho la palabra conocer en la Biblia vino de una palabra en hebreo que tiene esta forma Yadá Yadá en hebreo se traduce en nuestras Biblias como conocer y es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 4 cuando dice que Adán conoció a Eva y tuvieron hijos y ahora no sé si tú necesitas que te haga un dibujito para entender qué significa conocer ahí pero no significa que Adán le dio la mano a Eva y le dijo encantado Eva cómo estás cómo te encuentras no, no, no lo que significa es que Adán y Eva tuvieron un encuentro cara a cara piel con piel al desnudo literalmente Adán se metió dentro de Eva y Eva se metió dentro de Adán y se hicieron uno y cuando Dios nos está invitando a conocerle a lo que nos está invitando es a un encuentro como el que un esposo tiene con su esposa quiere un encuentro contigo cara a cara piel con piel al desnudo Dios quiere meterse dentro de ti y que tú te metas dentro de Dios quiere hacerse uno contigo y algunos aquí pueden decir no hay piel pero ese tipo de conocimiento está reservado sólo para algunas personas especiales a las cuales Dios les revela los secretos de su corazón pero déjame ser claro Dios no tiene favoritos Dios tiene íntimos y esta invitación a la intimidad está abierta a todos sin excepción a todos los que nos encontramos aquí Dios nos está diciendo hey quiero conocerte y que me conozcas pero déjame hacerte una pregunta esta noche tú le revelarías los secretos de tu corazón a cualquier compañero de colegio si o no no porque porque revelarle los secretos de tu corazón a alguien implica vulnerabilidad y la vulnerabilidad es una recompensa de la amistad lo que quiero decir es que hay niveles de intimidad hay esferas de intimidad que están reservadas únicamente para aquellos que Dios llama amigos y con aquellos que Dios llama amigos no sólo se hace vulnerable a ellos sino que además se deja afectar por ellos y yo no sé cómo esto va a entrar dentro de tu esquema religioso pero yo he leído en la biblia que Dios tenía un amigo llamado Abraham y un día cuando Dios quería destruir una gran ciudad llamada Sodoma antes de emitir el juicio Dios dijo ocultaré yo Abraham que es mi amigo los planes que yo tengo con esta ciudad y dice que Dios llama a una reunión especial como una especie de consultoría a Abraham y le cuenta los planes que tiene para esa ciudad y literalmente comienzan una especie de negociación donde Abraham comienza a interceder por esa ciudad y si hubiese 50 justos la perdonaría y luego dijo y quizá 40 y quizá 30 quizá 20 quizá 10 y ahí estaba Abraham como en una especie de negociación casi escandalosa un hombre un mortal negociando con Dios el Todopoderoso pero lo que más me llama la atención es que parece que a Dios no sólo no parece importarle sino que parece que disfruta disfruta de una conversación con su amigo tú te imaginas que Dios te llamase a una reunión privada y te dijese tengo planes con esta ciudad de Santiago pero me gustaría saber tu opinión y con esas personas que Dios llamó amigos no sólo no sólo se dejó influenciar sino que dice en la Biblia que Dios reveló a sus amigos secretos que mantuvo oculto a los ángeles porque cuántos de los que están aquí sospechan que Satanás debe saber leer si o no y si Satanás sabe leer porque él no leyó el Antiguo Testamento y entendió que la salvación del mundo sería a través del sacrificio del Mesías porque ese mensaje estaba codificado en el Antiguo Testamento estaba como oculto estaba velado porque si Satanás hubiese sabido que la salvación de la humanidad hubiese sido a través de la cruz hubiese hecho cualquier cosa para evitar que Jesús fuese a la cruz sin embargo aquello que los ángeles no entendieron dice la Biblia que Dios se lo susurró a Abraham aquel día cuando Abraham tomó a su hijo Isaac y subiendo a la montaña durante tres días de camino en una montaña llamada Moriá preparó un altar y después antes de sacrificar a su propio hijo apareció un cordero para sustituirlo en esa montaña que siglos después sería el lugar donde se construiría el templo justo en el borde donde se pondría aquella cruz y lo que los ángeles no sabían Dios se lo susurró a su amigo Abraham puedes imaginarlo y Dios nos está invitando a todos a pasar de simples siervos que obedecen órdenes y mandamientos a ser amigos que conozcan su corazón y que puedan discernir su secreto sin embargo hay algo que me escandaliza en este texto ¿puedo quitarme esto que estoy asado de calor? no es muy bonito lo que llevo debajo pero bueno hay algo en este texto que me que me pone nervioso porque este texto que acabamos de leer relata un contraste entre dos formas de relacionarse con Dios entre Moisés que tomó su tienda de campaña y subió a la montaña para conocer a Dios y el pueblo que se quedó abajo y se inventó un Dios a su manera dos caminos dos caminos que se nos están presentando hoy esta noche justo aquí hay dos opciones podemos tomar nuestra tienda de campaña y subir a lo alto de la montaña para conocer a Dios o podemos quedarnos abajo sentados cómodamente en esa silla e inventarnos un Dios a nuestra manera porque lo que muchos no se han dado cuenta es de este pequeño detalle que cuando el pueblo construyó el becerro de oro no construyeron una imagen de otro Dios sino que construyeron una imagen del Dios que los sacó de la tierra de Egipto es decir ellos no hicieron la imagen de un Dios nuevo sino que ellos hicieron la imagen de ese supuesto Dios que no conocían pero que les había sacado de la tierra de Egipto e hicieron una imagen desde la oscuridad de sus pensamientos literalmente cuando hicieron el becerro dijeron hagamos fiesta a Jehová lo que estaban haciendo era darle una forma desde su imaginación de cómo debía ser ese Dios que los sacó de Egipto y lo hicieron con forma de animal porque en Egipto todos los dioses tenían forma de animal y de hecho usaron el oro que trajeron de Egipto para fundirlo y hacer una imagen de Dios según sus criterios personales y aquí va la bomba que quiero traer esta noche y es lo siguiente creo sinceramente que el peligro para cada uno de los que estamos aquí no es abandonar la adoración a Dios para adorar a otros dioses sino adorar una imagen de Dios diseñada en la oscuridad de nuestra mente el peligro real es construir una imagen falsa de Dios y adorarla como si fuese el Dios verdadero imágenes distorsionadas imágenes parciales imágenes incompletas de Dios y decir que esas imágenes son el Dios verdadero es decir hacer un becerro y llamarlo Jehová y te sorprendería cuántos de los que están aquí adoran a un Dios que es producto de su imaginación lo que quiero decir es que dentro de nosotros hay construcciones mentales acerca de Dios que nada tienen que ver con el Dios que está revelado en las escrituras imágenes que derivan de preferencias personales o incluso preferencias culturales imágenes que han sido construidas a través de traumas en la niñez o diseños que se han hecho a través de lo que un día escucharon decir a un predicador o incluso después de haber visto una película de Hollywood lo que quiero decir es que para algunos aquí Dios es una especie de Santa Claus gigante que está sentado en las nubes deseando cumplir todos tus deseos diciendo estoy aquí para hacerte feliz y cumplir todos los deseos y sueños que tú tienes para otro Dios es una especie de policía cósmico que está oculto detrás de alguna estrella esperando el momento en el que peques para salir y decir jaja te pillé sucia rata para otros Dios es una especie de hipster del buen rollito que le encanta hablar de amor de paz pero no de cruz no de sangre no de justicia no para otros Dios es una especie de administrador de empresa que nos da patrones para hacernos más prósperos y mejores y más exitosos para otros Dios es una especie de osito de peluche para algunos Dios es latinoamericano para otros Dios es europeo para otros Dios es africano y te sorprendería cuántas imágenes hay en nuestra mente acerca de Dios becerros construidos con el oro de nuestro Egipto que no se corresponden con el Dios verdadero y lo que te quiero decir es que más importante que quien crees que eres es quien crees que es Dios ¿por qué? porque la imagen que viene a tu mente cuando piensas en el concepto Dios va a condicionar tu vida dramáticamente lo que quiero decir es que no hay nada más importante que quien crees que es Dios incluso eso es más importante que quien crees que eres tú ¿por qué? porque siempre nos convertimos en el reflejo del Dios sobre el cual fijamos nuestra mirada y solo hay que solo hay que fijar que es lo que solo hay que ver que es lo que refleja vuestro rostro para saber a qué tipo de Dios adoráis y tengo una noticia para vosotros algunos de los que están aquí tienen un Dios muy aburrido alguien me ayuda al piano por favor y esta noche Dios nos está invitando a hacer algo loco nos está invitando a destruir todos los becerros que hemos construido Dios es a nuestra propia imagen y semejanza una imagen de un Dios que nos haga sentir bien un Dios que hemos construido para nuestro propio capricho y nos está invitando a comenzar una peregrinación peligrosa que durará años nos está diciendo toma tu tienda de campaña y sube a lo alto de la montaña para conocer quién es Dios Dios está buscando un hombre o una mujer con el valor que tuvo Moisés esa conversación que Moisés tuvo en esa sencilla tienda de campaña me parece audaz Moisés subió esa montaña obsesionado con una sola cosa quería una sola cosa y estaba dispuesto a presionar a Dios durante el tiempo que fuese necesario para conseguirlo para mí Moisés en esa conversación fue reverentemente descarada y me encanta porque nos hemos vuelto tan sofisticados en nuestra generación que ya hace tiempo que en los eventos de jóvenes veo a más jóvenes con su teléfono móvil grabando lo que está pasando en la alabanza y adoración que desgarrando su alma en la presencia de Dios con los mocos colgando y el rímel corrido con cara de ganso la presencia de Dios presionándole para obtener una cosa y sabes lo más difícil para nosotros no es diferenciar lo malo de lo bueno lo más difícil para nosotros es diferenciar lo bueno de lo mejor y muchos de los que estáis aquí os estáis perdiendo lo mejor por conformaros con lo bueno y en esa conversación puedo observar como tres niveles de relación con Dios que se ponen delante de Moisés el primer nivel de relación es lo que llamo el nivel de la gracia Dios Dios le dijo a Moisés has hallado gracia delante de mis ojos y te he conocido por tu nombre ese es el nivel de la gracia y déjame preguntarte que puede ser mejor que la gracia de Dios que puede ser mejor que hallar gracia delante de sus ojos y que él conozca tu nombre y que escriba tu nombre en el libro de la vida y que seas librado de la condenación eterna y que puedas permanecer eternamente en las glorias del cielo cuantos de los que están aquí están de acuerdo conmigo que la gracia es increíble que puede ser mejor que la gracia si o no y la mayoría de jóvenes que yo conozco se conforman con alcanzar ese nivel de relación con Dios se conforman con alcanzar la gracia pero Moisés no Moisés no Moisés quería más quería más que gracia y apretó a Dios por algo más y ese es el segundo nivel lo que llamo el nivel del favor Dios le dijo a Moisés mi presencia irá contigo y tendrás éxito eso es lo que yo llamo el nivel del favor que es el favor de Dios el favor de Dios es la capacitación sobrenatural que Dios te da para cumplir todos sus propósitos en tu vida dicho de otra manera el favor de Dios es cuando Dios pone un sello de aprobación sobre ti y literalmente todo lo que tocas prospera es como que llevases una marca de aprobación de Dios y todo lo que emprendes sale bien y eres capaz de cumplir todos los propósitos que Dios ha diseñado para ti y por favor cuantos de los que están aquí están de acuerdo conmigo que el favor de Dios es algo maravilloso que puede ser mejor que el favor de Dios de hecho las personas que yo más admiro aquellas personas que llenan estadios que son los referentes líderes evangélicos que dirigen la alabanza a nivel mundial la mayoría de ellos están favorecidos por Dios por eso brillan pero el favor de Dios puede ser una trampa para nuestro corazón porque cuando tienes necesidad nuestro corazón tiende a la búsqueda de Dios pero cuando estamos llenos de favor necesitamos dedicar tanto tiempo administrando ese favor que nos olvidamos de aquel que nos ha favorecido y es cuando ya empiezas a abrir más tu agenda que tu Biblia y sabes la mayoría de personas que yo conozco probablemente la mayoría de los que están aquí se conformarían con obtener el favor de Dios pero te voy a decir una cosa Moisés no Moisés no para Moisés el favor no era suficiente Moisés quería más y ahí estaba Moisés en la montaña presionando a Dios y me lo imagino así Moisés diciéndole a Dios Dios muchas gracias por tu gracia muy agradecido por tu favor pero no me entiendas mal Dios yo no he subido a esta montaña ni para que escribas mi nombre en el libro de la vida ni para que todo lo que yo toque sea prosperado gracias por esto pero yo he venido a esta montaña por algo yo he venido a esta montaña por ti y no voy a bajar hasta obtener lo que he venido a buscar y Moisés le dijo te ruego que me muestres tu gloria y eso es el tercer nivel el nivel de la gloria Moisés le dijo te ruego que me muestres tu gloria y cuando Moisés le dijo eso a Dios Dios dijo a ver Moisés 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 no sabes lo que estás pidiendo mira ya te he dado mi gracia he escrito tu nombre en el libro de la vida te he dado favor para que todo lo que emprendas te salga bien pero Moisés entiéndeme no, 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 no no te puedo mostrar mi gloria Moisés yo soy Dios tú eres un mortal si te enseño mi gloria te fulmino te hago cao te va a explotar el cerebro papilla no, 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 no no estás entendiendo no, no, no no puede ser y Moisés le dijo no he venido a negociar contigo esto he venido aquí y Dios estoy ayunando y no voy a bajar de la montaña hasta obtener lo que he venido a buscar y Dios le dijo no Moisés tú no entiendes no puede ser me estás pidiendo algo que no puedo darte y Moisés dijo no bajo de esta montaña hasta que me muestres tu gloria y cuántos saben que a veces Dios te dice que no esperando que le presiones lo suficiente para decirte que sí porque hay fuentes en Dios que sólo se pueden obtener si le presiones hay cosas en Dios que sólo pueden ser derramadas sobre ti si le agarras el corazón y lo estrujas y lo estrujas lo presionas hasta que le sacas lo que has venido a buscar a veces hay que prepararle una emboscada a Dios hay que acorralar como un obseso para obtener lo único que permanece eternamente y Dios le dijo está bien te lo voy a enseñar un poquito un destello solo un poquito pero Moisés tienes que esconderte detrás de una roca y cuántos saben que la roca tipificaba a Cristo porque no hay manera de ver la gloria de Dios si no estamos protegidos en Cristo dentro de Cristo y yo me imagino quizá Moisés escondiéndose en la hendidura y diciendo Dios está bien así no más abajo que te voy a matar Dios está bien así mete la cabeza para dentro Dios está bien así Moisés no se quería perder nada y entonces se lo mostró la gloria de Dios pero lo más interesante de este asunto es que cuando Dios le mostró su gloria no hizo un despliegue de poder no hizo que truenos y relámpagos cayesen sobre la montaña ni partió la montaña en dos ni hizo que un fuego ardiente fundiese las rocas no, 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 no cuando Dios le mostró su gloria ni siquiera le abrió una pantalla LED sobrenatural y le mostró los confines del universo y la manera en la que él creó las galaxias no, 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 no cuando Dios le mostró su gloria ni siquiera corrió el velo del mundo invisible y le enseñó los lugares celestiales ocultos a nuestros ojos no, 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 no cuando Dios le mostró su gloria le dijo pronunciaré mi nombre delante 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 te diré quien soy te voy a revelar la naturaleza de mi corazón te voy a decir como soy y lo que pienso y lo que siento te voy a decir y por primera vez en la humanidad un hombre escuchó como sonaba el nombre de Dios y le dijo yo soy Yahweh 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 lento para la ira y grande misericordia Dios le mostró su gloria cuando le mostró su corazón porque que es la gloria de Dios la gloria de Dios es Dios mismo cuando tú le dices a Dios muéstrame tu gloria lo que le estás diciendo es Dios quiero conocerte tal y como tú eres Dios quiero tomar el riesgo de penetrar en las profundidades de tu corazón Dios quiero descubrirte completamente aquello que me haga sentir cómodo y aquello que me incomode completamente la gloria de Dios es saber quién es Dios no inventárselo no crear un becerro no, 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 no obtener un entendimiento profundo de quién es Él y Dios está esperando un amigo o una amiga como Moisés a la cual pueda revelar su corazón ¿por qué? porque hay cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han venido a la mente de ningún hombre que están reservadas para aquellos que le aman y tú puedes decir pero yo le amo yo le amo yo le amo pero escúchame tu amor romántico ese amor que ahora sí y ahora no no se parece al amor de Moisés Moisés estaba obsesionado por Dios para Moisés Dios era su única opción y no aceptaba ofertas y lo que yo creo que selló la relación entre Dios y Moisés fue el momento casi juguetón porque Dios es así cuando Dios le ofreció una oferta a Moisés muy suculenta Dios le dijo a Moisés Moisés te voy a proponer algo yo voy a entregarte todo el cumplimiento de las promesas que hice Abraham vuestro padre os voy a hacer entrar en la tierra prometida y voy a derribar de un soplido a todos vuestros enemigos os voy a hacer prosperar y crearé de vosotros la nación más grande y poderosa que ha existido voy a cumplir todas las promesas que hice te lo entrego todo salvo una cosa Moisés yo no voy contigo te lo puedes imaginar Dios se te aparece y te dice voy a cumplir todos tus sueños todo y aún mejor te voy a dar todos los beneficios del cielo te lo voy a entregar todo salvo una cosa yo no voy a ir contigo y Moisés miró a Dios dijo Dios no sé si me estás entendiendo no sé si has comprendido bien porque estoy aquí pero te lo voy a decir claro yo prefiero un desierto contigo que un paraíso sin ti no sé si me estás entendiendo Dios si me ofreces el cielo pero no estás tú para mí es el infierno y si me das el infierno contigo ese es mi cielo Dios entiende bien yo no quiero todas tus promesas lo que yo te quiero es a ti mismo tú eres mi herencia tú eres mi tesoro tú eres mi obsesión tú eres mi paraíso tú eres todo para mí y no acepto oferta puedes ofrecerme todo todo lo que los hombres anhele pero entiéndeme Dios Dios te anhelo a ti y cuando Dios escuchó eso en el cielo con Gabriel Miguel y Rafael y todos dijo muchachos habéis escuchado eso ese tipo ese tipo es mi amigo y sé que puedo darle mi corazón porque un hombre que no ha negociado es un hombre en el cual yo puedo depositar mi corazón vulnerable y sé que lo va a cuidar hasta la muerte porque queridos Dios sólo nos dará la medida de su corazón que estemos dispuestos a cuidar con celo y esta noche se abre una doble vía delante de nosotros o cogemos la tienda de campaña y comenzamos un peregrinaje duro esfuerzo disciplinado subiendo a la montaña del conocimiento de Dios para descubrir quién es Él o nos quedamos abajo cómodamente y nos inventamos un Dios a nuestra manera pero si hubiese uno sólo uno si hubiese una que coja su tiendita y se vaya a buscar a Dios y ni siquiera estoy hablando de algo literal de que cojas una tienda y te vayas a los Andes estoy hablando de construirle un lugar a Dios en tu vida en tu habitación en un parque dentro del baño no sé un lugar entre tú y Él que puedas entrar ahí dentro para conocerle para hablar cara a cara con Él ahora no sé si te pasa lo mismo que a mí que cuando entro a mi tienda de campaña de repente encuentro un montón de cosas dentro que me despista encuentro no sé una pelota un videojuego otro una revista encuentro unas paletas otra un mando un móvil tantas cosas dentro de la tienda y he llegado a pensar que quizá lo que nos impide conocer a Dios no sea tanto nuestro pecado como nuestra adicción al entretenimiento somos adictos al entretenimiento y te voy a decir una cosa clara en este mundo llenos de entretenimiento el mayor desafío que podemos tener como generación es luchar por nuestra conexión con Dios es luchar por nuestra conexión con Dios porque sabes que nuestra adicción al entretenimiento es nuestra manera de decirle a Dios que estamos aburridos de su gloria cuando estamos en esa doble camino entre conocer a Dios y conectarnos un rato a las redes de nuestro smartphone y elegimos el entretenimiento por delante de Dios lo que literalmente le estamos diciendo es Dios estoy aburrido de ti prefiero esto sabes lo que dicen las estadísticas actuales que nosotros los jóvenes pasamos como mínimo cuatro horas frente a esta pantalla al día y se estima que es posible llegar a pasar hasta diez horas frente a esta pantalla ya sea por trabajo ya sea por entretenimiento por lo que sea pasamos horas y horas contemplando el brillo de esta pantalla y no estás entendiendo bien lo que quiero decir pero tus ojos tus ojos no fueron diseñados para contemplar el brillo de un smartphone tus ojos fueron creados para contemplar el brillo de la gloria de Dios y mientras desgastas tus ojos pasando en este movimiento historias noticias vídeos que cinco minutos después si te pregunto que has visto ni siquiera lo recuerdas porque tu cerebro no está preparado para almacenar toda la cantidad de información que absorbe al punto de que estamos generando una especie de apatía generalizada quizá no no en latinoamérica pero en España en España los jóvenes en los eventos no sienten nada no sienten nada es la mayor crisis que estamos viviendo una crisis de apatía jóvenes que ya lo han visto todo han visto cuerpos descuartizados violencia vídeos de humor han visto imágenes eróticas han visto tanto 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 que ya nada les estimula y te voy a decir una cosa el otro día descubrí un botón mágico que puede ser la clave para tu relación con Dios y es este botón que está en el lateral que si lo mantienes pulsado mira lo que pasa se apaga se apaga y queridos a veces hay que desconectarse de lo efímero para conectarse a lo eterno y Dios nos está invitando a desconectarnos de eso que no nos va a producir nada y a meternos dentro de esta tienda de campaña y a meternos aquí dentro como si fuese un vientre divino donde se van a formar cosas donde Dios va a derramar sueños visiones donde te va a enseñar secreto y va a susurrar cosas que mantiene ocultas a los ángeles porque dentro de una tienda de campaña como esta yo he experimentado las mayores experiencias que he tenido con Dios no ha sido en los eventos multitudinarios no ha sido predicando no ha sido en alguna gran campaña ha sido donde nadie me veía en el secreto de mi intimidad con Dios en ese secreto Dios me ha revelado su secreto en este vientre se ha formado lo que soy y lo que seré para toda la eternidad y Dios está buscando alguien que se atreva a meterse dentro durante horas a estudiar la Biblia a orar a hablar con Él a discutir con Él a debatir con Él a estar con Él en silencio incluso cuando no sientas nada estar ahí estar ahí porque dice que cuando Moisés salió de la tienda su rostro brillaba ¿por qué? y ya termino con eso porque siempre nos convertimos en el reflejo del Dios en el que fijamos nuestra mirada y para terminar leí un artículo súper emocionante sobre el desarrollo de los bebés ahora que soy padre pues me he leído muchas cosas acerca de los bebés y leí que en los primeros meses de desarrollo cuando el cerebro del bebé está en formación y se están creando las conexiones neuronales su cerebro es como moldeable y dicen los especialistas los neurólogos que si tú interactúas cara a cara si el papá interactúa cara a cara con su bebé y le hace muecas sonidos lo mira a los ojos interactúa literalmente por cada minuto de interacción cara a cara se crean miles de nuevas conexiones neuronales literalmente estás moldeando su cerebro y yo me pregunto si un minuto cara a cara entre un papá y su bebé hace eso en el bebé que hará un minuto cara a cara con nuestro Dios en que nos transformará eso te transformará en aquello que tu propio esfuerzo jamás logrará porque la única manera de transformarte en algo no es esforzándote es contemplándole porque siempre 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 te conviertes en el reflejo del Dios en el que fijas es tu mirada y Él nos está invitando a esa transformación total ¿estás listo? para comenzar el camino a la montaña que comienza hoy y será por los próximos años de tu vida disciplina constancia dedicación para conocer al eterno por eso los judíos y yo sé que esto lo sabéis bien aquí ¿cómo el sacerdote bendecía al pueblo? ¿con qué palabras era? el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti el Señor alce sobre ti su rostro tenga de ti misericordia y ponga en ti paz cuando pienso en esto que el Señor resplandezca su rostro sobre ti pienso en un padre haciéndole muecas carantoñas cariñitos a su bebé y eso es lo que Dios quiere hacer eso nos va a transformar ¿quién quiere tomar su tienda de campaña? voy a pedir al grupo de alabanza que nos pueda ayudar son las 10 sé que es tarde ya pero quizá podemos cantar una canción y hoy obviamente es el comienzo del camino yo te estoy invitando a desconectarte de lo temporal y conectarte con lo eterno quien quien irá por ti envíame a mí déjeme aquí no tú no no